Adelante, Francis. ¿Lo recuerdan ayer en mi turno, cuando inicié? Sí. Es concretamente ya conocido que las cámaras se han activado hoy en el Senado, mañana en la Cámara de Diputados. En la primera no habrá ningún inconveniente porque sabemos que ese es su Senado. En la otra se ha fraccionado a raíz de octubre y se ha engrosado más en los diputados la diferencia y el poder del Estado con una mayor oposición. He escuchado a nuestro compañero decir que se están obligados, porque de lo contrario, recibirían un ataque feroz de los votantes el próximo 5 de julio, quienes no lo hagan. Pero en base a qué se puede pensar de esa manera. Cuando todos sabemos que el incumplidor ha sido el Estado y ese Congreso estaría conociendo nueva vez una extensión sin el cumplimiento del artículo 29 de la ley 2118, que indica que el presidente, el Ejecutivo, cada 15 días o mínimo 15 días deberá estar informando de las acciones que ha tomado, incluyendo aquellas cuando se trata de compras. Hay dos informes que fue entregado en el tercer y que está cumpliéndose ahora, en el cual el gobierno solamente enuncia cuáles han sido las medidas que todos conocemos, que a partir de la investidura que le da el Estado de excepción al presidente tomó vía decreto, no solamente la declaratoria de emergencia, sino las medidas que como condición tiene que asumir el pueblo, asumir el pueblo entre la cuarentena, el toque de queda y las limitantes, y las facultades a la Dirección de Salud Nacional, porque se trata de un tema de salud. Ahora, resulta contradictorio que nosotros ya estamos viviendo la desescalada y es el momento para uno advertir que el brote, después de que pasen los 14 días, el brote se dé. Estamos planteándonos que hablamos de una nueva extensión con algo que no ha sucedido y que por lo de esto veo que están transitando libremente la población a las actividades en las cuales se han reanudado sus trabajos. Resulta contradictorio y yo me pregunto, ¿será que van a volver hacia atrás la apertura gradual o la desescalada? Porque está planteada. Y eso sería interesante que me lo expliquen ahora. Ya había dicho yo que sería interesante que ese Congreso en sus últimos días, porque sabemos que va a estar transformado para la nueva gestión, debiera de aportarle algo más al país de lo que no ha aportado nunca en todos estos años de legislatura y producir una ley especial que yo he colocado y he escrito ya en fecha, en abril o a principio de mayo. Ley especial para proteger a las personas durante estados de excepción, lucha contra pandemia o ley de emergencia sanitaria y seguridad pública. Eso está escrito, lo busqué en mis notaciones que he llevado aquí. Y esto lo hago como un aporte. Y si me está escuchando algún legislador que debieran promoverlo, y no es puesta arriba plantearse la necesidad de una ley que regule en emergencia las emergencias. Y así evitarnos tener que prorrogar estados de excepciones que le están dando poderes al Ejecutivo, que en su parte se critica, una, el manejo desproporcional a esa facilidad que le otorga el estado de excepción. Cuando se trata, señor escúcheme, cuando se trata de comprar por parte del estado. Pero los otros aspectos, que es el cumplimiento de la nación al recogimiento, al comportamiento adecuado, asumiendo los protocolos de bioseguridad, andamos de provisto, de garantías. Y eso para mí es preocupante. Y que nos vayamos en discusiones políticas, partidarias y de concentración social, sin explicarle la diferencia de lo que es el estado de excepción y lo que son los decretos de medidas en cuarentena y toque de queda. Ahora mismo, las facultades que recibe el presidente para tomar medidas a la población, comparar, sugestionar a la población a un estado de cuarentena, son las mismas ausentes de una ley que establezca claramente, ya después que tenemos la ley de excepcionalidad, que es la 21-18, ¿por qué no abocarnos? Y vuelvo y repito, ¿por qué los legisladores no llevar consigo una idea para que sus mandatos o realizaciones concluyan con un poquito más de devolución a la sociedad del ejercicio al cual fueron electos? La producción de muchos abogados ahí solamente se traduce en salario y en lo que dan para adelante para sostener su cargo en elecciones y para ayudar a sus candidatos. Después de ahí, la gran mayoría no ha producido nada. Yo creo que este es el momento para que empecemos a evaluar el poder que ha tenido el Estado cuando logró tener su Congreso y que ha resultado para el Estado mismo, en mi concepción, un hándicap o una retranca. Y aunque recibe todo que sí y levantan la mano por todo lo que se plantea, en términos de producción real de legislación, estamos cero. O díganme lo contrario. Díganme lo contrario. Subieron la Ley de Emergencia Sanitaria y Seguridad Pública. Cuestión que el Estado maneja en base a esa ley las restricciones sociales que requiere y que no requiera un Estado de excepción que le da poderes al Poder Ejecutivo que hoy me ha demostrado que lo ha mal usado. Y por eso hay la concepción de que solo lo usan para fines comerciales y de compra y no para los objetivos de salubridad, de cuidado en las casas, del distanciamiento social. Que muchos entienden que esto en tiempos normales no lo podría hacer el Estado. Yo digo que sí, sin necesidad de la ley, del Estado de excepción, cuando se trata de calamidad pública y de reacción temprana por parte de las autoridades en cuestiones como esta. Entonces, la cuestión para mí se está debatiendo entre si es prudente la continuidad cuando ya el propio Estado ha hecho una desescalada. ¿Y qué va a pasar con la desescalada? Y donde estamos trabajando y donde nos estamos relacionando bancos, supermercados y en vida cotidiana. ¿Para qué el Estado de excepción cuando ya tú has hecho la desescalada? Lo único que tiene que hacer es levantar el lunes o las 42 horas que dice la ley 21. El Estado de excepción. No así, no así el decreto o producir uno nuevo que indica las restricciones sociales para el bien de nosotros mismos. Y evitar, y evitar que se siga dilapidando y utilizando los recursos del Estado en base a compras y dándole oportunidad que en campaña del PENCO sobrepase los límites que la misma ley electoral frente a los otros candidatos proporciona y que nada ha servido para este proceso porque la Junta está en otra cosa. Señores, propongo que tiempo ha tenido brillante los legisladores para haber producido la ley especial para proteger a las personas durante estado de excepción y que no se necesite estado de excepción más allá de lo que hemos tenido. De lo contrario, seguiremos en este jueguito que ya habíamos advertido que se procura desde el Estado y sectores políticos que aquí no haya ni elecciones. Si se entiende, ¿qué pasará con el 5 de julio? Bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Fran.